Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Tras el éxito que tuvo el vídeo que subimos hace unas semanas sobre lo que de verdad ocurrió en Stalingrado entre ese supuesto mítico duelo entre el francotirador ruso Vasily Seitschek y el alemán Inftor Wall alias Erwin Koning, hoy vamos a ver en este vídeo cuáles eran las 10 técnicas con las que se entrenaba a los francotiradores alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los hacía tan letales. Hay que decir antes de empezar que Alemania no tuvo francotiradores hasta finales de 1943 y es que Alemania en la primera fase de la guerra no consideró oportuno la creación de estas unidades debido a que ante el empleo de su conocida Blitzkrieg con una alta movilidad quedarían constantemente fuera de la primera línea de combate pero tras el cambio de marea producido en el frente oriental entre 1942 y 1943 Alemania comenzó a ocupar posiciones más estáticas, comenzaron a ocupar posiciones más defensivas y fue entonces cuando consideraron oportuno disponer de estos soldados de élite para lo cual se crearon 4 centros de formación. Y ahora sí vamos a ver estas 10 técnicas que seguían todos los francotiradores alemanes y concretamente la información que vamos a comentar en este vídeo la sacamos del libro Sniper Ace o francotirador experto o al francotirador sería su traducción un libro de un francotirador alemán llamado Bruno Sudgus que lo dejó plasmado cuando terminó la guerra. Este francotirador entró en servicio en 1943 con apenas 20 años y cuando finalizó la segunda guerra mundial tenía 209 bajas confirmadas su primera máxima era la de tener siempre la mira bien calibrada y este hombre comentaba lo siguiente solía poner a 100 metros de distancia un papel marcado con un punto rojo más pequeño que mi pulgar y después corroboraba que podía conseguir una tanda de 5 disparos en él era entonces cuando sabía que tenía la mira bien calibrada. La segunda máxima dice lo siguiente cada detalle es importante y es que según cuenta Sudgus un buen francotirador debe ser capaz de medir la distancia con precisión y conocer tanto la velocidad como la dirección del viento para no fallar. Cada detalle es importante, confía en tus habilidades. De hecho el propio Sudgus comenta que tuvo 52 duelos contra francotiradores soviéticos y que sobrevivió a muchos de ellos debido a que el oponente calculó mal y su disparo se quedó o bien demasiado corto o bien demasiado largo. La tercera máxima es la de no ser altivo nunca debe pensar que se sabe todo confiarse podría ser un sinónimo de acabar con una bala en la 100 durante un duelo. Uno siempre debía pensar que el francotirador enemigo era como mínimo igual de bueno que yo. La cuarta máxima de este francotirador era inspecciona de arriba a abajo. La búsqueda de objetivos implicaba inspeccionar el terreno de arriba a abajo, de izquierda a derecha y por detrás de mi posición. Solía preguntarme ¿Estoy mirando una característica natural del terreno o es el camuflaje del enemigo? ¿Deberían esas hojas estar colocadas así sobre la hierba? El alemán consideraba a los soviéticos unos maestros en el arte del camuflaje. Sus francotiradores eran en su mayoría de los bosques de Siberia y habían crecido rodeados de naturaleza. La quinta técnica que nos comenta Sudkus es asegura el disparo y comenta lo siguiente No tiene sentido disparar por el bien de disparar. Debes dar al enemigo o él te dará a ti. En sus palabras hasta 400 metros era la distancia óptima para aniquilar al contrario, aunque un tirador versado podía ser efectivo hasta los 800 metros. Y hago aquí un pequeño inciso para recordar que ésta era el arma por excelencia del soldado de infantería alemán y también de los francotiradores que no era otro que el fusil Mauser 98K al cual se le añadía como podemos ver en pantalla una mira telescópica en caso de ser destinado para uso de un francotirador. Y pasamos ahora al principio número 6. Ponte en las botas de tu enemigo. Lo que hacía el lituano al llegar a una posición más avanzada era pensar dónde se ubicaría de ser un soldado soviético. En una ocasión comenta Una compañía de nuestro batallón había perdido a varios hombres a causa de francotiradores enemigos. Me llamaron para investigar el problema. En primer lugar examiné el terreno con precisión y pensé el lugar en el que me había ubicado si hubiera estado en las botas de mi enemigo. El séptimo principio dice Nunca uses munición trazadora. Trazadora A través de una pequeña carga pirotécnica o de humo la munición trazadora hace la bala visible para ojo humano. Algo que aunque tenía sus ventajas como conocer su desviación y facilitar los cálculos posteriores era según Sudkus un verdadero peligro. Era una locura utilizar munición trazadora ya que avisaba al enemigo y permitía que la dirección de los disparos fuese identificada mucho más rápida por los francotiradores enemigos. La octava máxima de todo buen francotirador alemán según Sudkus era la de elegir bien el lugar donde uno se esconde. Y es que Sudkus estaba convencido de que los buenos francotiradores debían evitar esconderse en grandes árboles otras piedras voluminosas. El enemigo puede reconocerlos fácilmente y suele centrar en ellos su búsqueda. Por descontado invitaba a los nuevos tiradores a no mostrar ni un ápice de su uniforme a los soviéticos ya que así conseguían que se plantearan hasta el final si lo que estaban apuntando era un contrario o no. Eso podía darles unos segundos determinantes y salvarles la vida. Y vamos ya al penúltimo de los puntos, el punto número 9. Conoce tu arma Hay que conocer a la perfección tu arma desde sus bondades hasta sus carencias. La mía era un fusil 98K con mira telescópica de 4 aumentos. La munición también es muy importante. La mejor fue la que capturamos en Yugoslavia y la que se fabricaba en Alemania antes de la guerra. Y también y como es evidente aconsejaba también tener siempre limpio y engrasado su fusil pues tu vida depende de ello. Y la última de las técnicas que todo soldado alemán debía seguir era la de no olvidarse del sol. El astro rey podía convertirse en un aliado perfecto o en un enemigo según lo versado que estuvieras como soldado. El francotirador siempre debe ser consciente de la posición del sol y tener cuidado de que nunca se refleje en sus gafas de campo o en la mira. De ser así desvelará tu posición. Y bien estas son las 10 técnicas que nos recoge Bruno Sudgus en su libro Sniper Ace. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y de que os hayáis podido empapar de estas técnicas de francotirador que siempre despiertan tanto interés en todos nosotros. Y animaros por último a que os suscribáis al canal y a que os unáis también a los grupos de Facebook y al grupo de Telegram para estar informado de todo lo referente al canal. Y como digo siempre esto es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.